¡Buenas tardes a todas las compañeras, compañeros! Bueno, como se ha señalado acá, estamos ya en la quinta semana de esta gran huelga en la provincia de Salta, que es histórica porque ya le arrancó al gobierno mucho más de lo que el gobierno quería otorgar. Ya derrotaron el cepo que había impuesto la burocracia firmando el acuerdo salarial a la baja en octubre del año pasado. Han derrotado al gobierno porque por primera vez se ha logrado ocupar la principal plaza de la provincia, cosa que en otros momentos, mediante la represión, nunca se había podido hacer. Recordemos la represión del 2005, conocida como la noche de las tizas, esa brutal represión del gobierno de Romero. Bueno, esta huelga tiene un apoyo popular muy importante. Todos los salteños apoyan la huelga de los docentes. Es un ejemplo para el conjunto de los trabajadores salteños que están atentos, porque la victoria de la huelga docente va a ser una victoria contra el ajuste que el gobierno de Urtubey le quiere imponer al conjunto de los trabajadores de Salta, con tarifazos como ya metió en la luz, en el agua, quiere aumentar el transporte, y los docentes están quebrando ese ajuste. En este momento hay una gran movilización de los docentes salteños frente a la legislatura, donde el bloque del Partido Obrero ha puesto en discusión para el día de hoy la derogación de la ley anti-huelga que impuso Romero y que utiliza Urtubey contra todos los empleados públicos de Salta. Además, compañeros, hay cerca de 2.000 docentes esperando en el acceso de la ciudad de Salta. Han levantado el corte de ruta porque este gobierno, que ningunió a los docentes estos dos días diciendo que el paro se había levantado, tuvo que reconocer que el paro continúa, que el acatamiento es alto, y lo llamó nuevamente a los representantes de la Asamblea a tratar las reivindicaciones que están planteadas. Así que el paro no se levantó, sigue fuerte, están los compañeros en la ruta, están los compañeros en la plaza. Quiero comentarles también, compañeros, lo siguiente. A partir de la lucha docente, otros sectores de trabajadores del Estado se han empezado a animar a romper con su burocracia, a plantearse autoconvocatorias. Y sobre la base de esa nueva organización, hoy los judiciales de Salta pararon durante dos horas quebrando también toda la maniobra de la burocracia sindical. Compañeros, estamos muy atentos a esta lucha de Salta. Por supuesto, yo como salteño he estado presente en las distintas movilizaciones acompañando a los docentes como lo hicimos históricamente desde nuestro partido. Y estamos muy atentos y todos los trabajadores están atentos porque lo que marca la huelga de Salta, lo que marcó la huelga en la provincia de Buenos Aires, las luchas que hay en las distintas empresas privadas contra los despidos, contra las paritarias a la baja, en Salta hay un ingenio que hace más de un mes que están de paro sus trabajadores. El gran paro del 10 de abril muestran que hay una tendencia a la huelga general para derrotar el ajuste y eso es lo que tenemos que desarrollar y seguir el ejemplo de los trabajadores docentes de Salta que con la huelga general están quebrando el ajuste de Urtubey. ¡Viva los docentes salteños! ¡Viva la clase obrera de la Argentina! Gracias compañeros.